Con el Sensei Rodri Vamos a ver que vamos a hacer hoy chicos Ya sabéis que la cocina culturista no tiene por qué ser pesada No tiene por qué ser arroz y pollo Bueno, aquí tenemos Lomo, lomo de cerdos, calopinas de lomo de cerdo Veis que el corte es super magro, lo veis, es que es super magro Y bueno, pues evito comer pollo O pavo, sí, como siempre se dice en todas las dietas de culturismo Podemos comer perfectamente dos días en semana O tres escalopines de lomo Es lomo de cerdo, ¿sabes? Pero es lomo que está muy sano Vamos a comer 150 gramos de lomo de cerdo En esta comida Vamos a comer tres huevos cocidos De los cuales me voy a comer solamente una yema Una yema y dos claras que ya los tengo cocidos Y vamos a comer legumbre Y vamos a comer legumbre Legumbre hoy en forma de garbanzos 100 gramos de garbanzos, ¿vale? Serían unas 380 calorías Unos 65, 70 gramos de carbohidratos ¿Vale? También tiene proteína Evidentemente el garbanzo es una legumbre Y tiene sus proteínas, ¿vale? Tiene 5 y pico Tiene hidratos Bueno, 5 y pico Aquí por 100 gramos ya cocidos, ¿vale? Normalmente el garbanzo tiene bastante más proteína Al no estar Es decir, aquí está cocido Y aquí se está dando por 100 gramos cocido Pero normalmente el garbanzo tiene unos 15 gramos de proteína por 100 Más o menos, ¿vale? Un 65 de carbohidratos Y aquí al estar cocido Pues unos La legumbre aumenta 3 veces su peso Por lo tanto Si te quieres meter 100 gramos de legumbre ya cocida O sea, 100 gramos de garbanzos De garbanzos Se me estoy confundiendo, chicos Y estos garbanzos Pues lo dicho, ¿vale? Los garbanzos Aquí te están dando 5 y pico De gramos de proteína por 100 Pero son 100 gramos de legumbre cocida ¿Vale? Si son 100 gramos de garbanzo Pesado en seco, ¿vale? Luego tú lo pesas en seco Y luego lo cueces Pues el garbanzo tiene aproximadamente Unos 25 o 20 gramos de proteína por 100 O sea que es una legumbre Bastante alta en proteína, ¿vale? Una cosa es que tú cojas 100 gramos de garbanzos Y los cuezas Que te van a aumentar 3 veces su peso Así que serían 300 ya cocidos Otra cosa es que yo me he cojado aquí Que son 400 el bote Y me eche 100 gramazos ¿Vale? Entonces esto si me echo 100 gramos ¿Vale? Veis que pone 400 gramos escurrido Si me echo 300 gramos Tendría un plato de garbanzos Equivalente a 100 gramos de legumbre Si yo lo hubiera cocinado en mi casa ¿Vale? Yo cojo, cocino 100 gramos de legumbre Va a cocer a 3 veces 300 de peso ¿Vale? Pues yo cojo aquí 300 Y equivaldría a 100 gramos de legumbre ¿Vale? Vamos a pesarlo Vamos a echarlo aquí Y aparte tenemos los 3 huevos De los cuales Me voy a comer 2 claras Una yema Y un kiwi Para aportar más carbohidratos ¿Vale? Estoy en una época de volumen ¿Vale? Pero no voy a meter más carbohidratos En esta comida Porque mi comida anterior La media mañana Ha sido bastante cargada Ha sido 125 gramos de crema de arroz Una banana Y 50 gramos de aislado de suero Por eso en esta comida Aunque meto hidratos No meto excesivos Vamos a pesar los garbanzos 300 en total Los echamos aquí Y a comer ¿Vale chicos? Vamos a ver si se ve chicos Porque la luz es mala ¿Veis? 299 gramos De garbanzos ¿Vale? El bol no se ha pesado Porque yo enciendo la báscula Con el bol puesto Y te pesa a cero ¿Vale? Eso serán 300 gramos de garbanzos Lo equivalente más o menos A 100 gramos de garbanzos Y tú lo coges Y lo haces en tu casa ¿Vale? Y lo cueces ¿Vale? Y este sería el plato de hoy Del sensei Rodri ¿Vale? 80 gramazos De lomo De cerdo ¿Vale? Un kiwi 3 huevos 3 claras Y una yema Que voy a comer solo Y 100 gramos de Garbanzos Que lo sé Que son 100 gramos Me refiero a 100 gramos Si los hubiera cogido en seco Y los hubiera cocido O si ya están cocidos 300 gramazos ¿Vale? ¿Qué me faltaría aquí? Pues un poquito de aceite de oliva Que la voy a echar ahora mismo Porque con una mano No puedo Una cucharadita De aceite de oliva 10 mililitros ¿Vale? Bueno Una cucharadita tendría algo más Tendría 12 o 15 ¿Vale? Y a comer ¿Vale chicos? Compartir contenido Nos vamos Nos vemos chicos Es decir chicos Con los garbanzos Que quede la cosa clara Yo cojo 100 gramos De garbanzos En mi casa Sin cocinar En crudo Bueno en crudo Ni siquiera 100 gramos de garbanzos De los que compras en una bolsa De garbanzos ¿Vale? Y los cojo Y los pongo a cocer ¿Vale? Y cuando estos garbanzos Salen cocidos Su peso va a aumentar 3 veces Es decir El peso del garbanzo Cuando cuece Aumenta 3 veces Entonces 100 gramos de garbanzos Cuando tú Ya lo has cocinado Pesa 300 Por lo tanto Si yo quiero coger Comerme 100 gramos de garbanzos Pero no quiero cocinarlos No quiero cocinarlos Me voy a un bote De estos que tengan 400 gramos O 500 Que están cocidos Y me cojo 300 ¿Entendéis? Si cogiera 100 gramos de garbanzos Y los cuezo Aumentan 3 veces su peso 100 gramos 3 veces Pues su peso Serían 300 Pues si yo quiero comerme 100 gramos de legumbre Y ya está cocida Me tendría que comer 300 ¿Vale? Todo claro ¿Verdad chicos? ¿Verdad chicos? ¿Verdad chicos? ¿Verdad chicos?